Jackie Bracamontes en una entrevista que le realizarían hace tiempo ya afirmaría cuando trabajó con William Levy en la telenovela de Sortilegio que siempre tuvo presente que el actor no era de su tipo, no era la persona que ella quería. No era una persona para mí y creo que lo tuve claro desde el principio. Jackie afirma que en la vida hay personas que logran tener como que esa conexión mientras que otras no, pero esa conexión sí se logró dar entre ellos, por eso la actriz afirma que tal vez en la telenovela se pudo percibir una buena química entre los actores. O sea la química nunca se negó, hay personas que tienes química y otras no y esto es lo que pasó. Aunque entre William Levy y Jackie Bracamontes hubo esa conexión pues sólo fue eso y eso es lo que pide la actriz que la gente no esté diciendo rumores que las personas y los medios no saquen una historia de lo que no sucedió entre ellos. En ese momento de la telenovela Sortilegio Jackie estaba conociendo a quien ahora es su esposo y en una ocasión le mostrarían algunas escenas fuertes que ella tuvo con William Levy, de inmediato Martín se puso en contacto con Jackie pero la actriz le diría que ella solamente estaba haciendo su trabajo. Hubo un momento donde William Levy y Jackie estuvieron saliendo pero fue porque el actor le diría que estaba solo y Jackie aceptaría salir, ella no vio ningún inconveniente en hacerlo porque los dos estaban fuera de una relación así que quisieron conocerse. En ese momento cuando decidimos salir porque estábamos trabajando juntos fue que me dijo no yo estoy separado, estoy bien, pues órale. Aunque Jackie afirma que sí estuvo saliendo con el actor ahora se alegra de que él tenga una familia o en ese entonces se alegraba de que tuviese una familia y entre ellos hay una buena relación pero solo como amigos Jackie dice que él es una gran persona y que de verdad lo aprecia muchísimo. Me llevo muy bien con él, lo quiero muchísimo pero no era para mí. Este es el tema que hay en estos momentos donde están incluidos Jackie Bracamontes, Elizabeth Gutiérrez y William Levy. Todo esto luego de que se conociera que el actor y Elizabeth luego de haber estado por más de 15 años juntos decidieron separarse. La noticia hizo que recordaran las historias sobre una supuesta infidelidad que tuvo William Levy con Jackie Bracamontes y ahora esto ha generado lo que parece señalamientos de afirmaciones e indirectas entre ambas actrices. Recordemos que Jackie en un momento escribiría un libro donde se menciona una relación que mantuvo con William, cosa que no le gustó para nada a Elizabeth pero ella en un momento no diría absolutamente nada hasta que abrió su corazón por completo luego que se dio a conocer la información de su separación. Pero Jackie no se quedaría callada ante esta información, claro no ha salido a dar declaraciones con ningún medio pero este fin de semana compartió un vídeo en sus historias de Instagram donde muestra varias escenas de ella riéndose a carcajadas en distintas ocasiones. Muchos de sus seguidores al ver este vídeo se imaginaron que era una respuesta a la información que Elizabeth compartiría después de este vídeo unas horas más tarde ya que compartió en la misma red social otra historia que causó revuelo pero esta vez mostraría un vídeo de una cuenta de fans donde también aparece con una sonrisa de oreja a oreja mientras modelaba. Tomando en cuenta las recientes declaraciones de Elizabeth muchos internautas han interpretado ambos clips como una reacción de Bracamontes. Si te gustó el vídeo dale like, suscríbete al canal y síguenos en nuestra red social de Facebook. Esto fue Famous Clouds Up, muchas gracias por haber llegado y acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo.